Teníamos malos hábitos, no dormíamos bien, exceso de café, exceso de medicamentos y un día entendí en el que eso no estaba bien. Están los que, qué chévere, Vero, cuando tú tengas 60 años, vas a andar enérgica y me mandan videos de señoras mayores haciendo ejercicio y yo, sí, así voy a ser yo. Estás muy flaca, hay quienes algún rato me dicen, estás muy musculosa, para, te vas a volver hombre. Casi que me dijeron, eres una infeliz, una aburrida. Y yo les dije, bueno, yo estoy como quiero, porque modifico mi cuerpo como quiero, tú estás como puedes. Siempre he dicho, a veces subestimamos nuestra salud, la damos por sentada. Y lo más importante es, al final, la salud. Si queremos llegar a viejitos, activos, enérgicos, debemos tener buenos hábitos. Perfecto, vamos a entrar a la vida fit. Sabemos que la doctora María Verónica cuida mucho su fitness, cuida mucho su salud, cuida mucho su estética, sus ejercicios. Pero, doctora, yo he visto que muchos en el gremio de los odontólogos no llevan esa vida como la suya. ¿Por qué? Un día entendí que el gremio de la salud, éramos de las personas menos saludables. Teníamos malos hábitos, no dormíamos bien, exceso de café, exceso de medicamentos. Y un día entendí en el que eso no estaba bien. Si yo modificaba mi estilo de vida y mejoraba mis hábitos, iba a tener una longevidad, pero no solo una longevidad, sino que una longevidad sana, enérgica. O sea, llegar a los 70, 80, 90 años y estar enérgica. No es que, ay, no me puedo sentar, no me puedo levantar de aquí, no puedo hacer este ejercicio porque estoy vieja. No. Entonces yo dije, voy a hacer la diferencia, no sé si los demás quieran hacerlo, pero sí me acuerdo que cuando estaba en la universidad veía a médicos odontólogos fumando, con malos hábitos, obesos. Y decía, ¿cómo es posible que en una facultad de odontología, de medicina, de enfermería haya tantas personas con tan malos hábitos y somos los que debemos dar el ejemplo? Y dije, esto no está bien. ¿Y su grupo? ¿El grupo, la doctora María Verónica o el entorno, por así decir, no te molestan porque estás muy flaca o porque haces mucho ejercicio o porque te cuidas tanto? ¿Cómo manejan eso? Bueno, tengo, vamos a decirlo, tengo fans y tengo detractores. Están los que fastidió contigo, nunca comes nada, no bebes, no nada, te quieres ir a dormir temprano. No, no, no les presto atención. Están quienes, qué chévere. No son los fans. No, esos son los detractores. Están los que, qué chévere, Vero, cuando tú tengas 60 años vas a andar enérgica y me mandan videos de señoras mayores haciendo ejercicio y yo, sí, así voy a ser yo. Bueno, hasta una amiga se unió al reto con Younique y yo dije, estoy haciendo las cosas bien. Está siendo el ejemplo para los demás. Sí, sí, sí. Hay, ¿cómo te digo? Hay sus fans, hay sus detractores, hay quienes me dicen, estás muy flaca, hay quienes algún rato me dicen, estás muy musculosa, para, te vas a volver hombre y yo, nada. ¿Cuál es la respuesta a esos comentarios impertinentes? Bueno, a veces me pongo ácida, a veces. Ay, toca hacerlo. En algún rato me dijeron, la otra vez les comenté, me dijeron, ay no ya, Verónica, estás muy flaca, para, detente. Y casi que me dijeron, eres una infeliz, una aburrida. Y yo les dije, bueno, yo estoy como quiero, porque modifico mi cuerpo como quiero. Tú estás como puedes. Hay que aprender a hacer ácido, porque tú no le puedes decir a un gordo que le estás diciendo, oye, estás un poquito gordito por salud, porque quiero tu mejoría, pero a un flaco que está haciendo ejercicio y que tiene un estilo de vida sano, sí lo puedes atacar. Entonces, eso no está bien. Entonces, yo dije, así como tú, yo no te puedo decir que tú estás gordo, tú tampoco me puedes decir que estoy flaca. Exacto. Y yo creo que, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis especial, porque nosotros siempre hablamos de esto con nuestras chicas, que a veces se sienten ofendidas, porque ya están haciendo ejercicio, ya están comiendo saludable, están cuidando mucho más esos hábitos, como la hora de dormir, la hora de comer, todo. Pero siempre hay algo en el entorno que les molesta, o les fastidia, o les dice que están muy flacas. Y al final, el consejo que nosotros siempre damos aquí, porque trabajamos mucho esa parte interior, las emociones, y es no escuches consejos. Y siempre me gusta repetir esto, porque no escuches consejos de alguien que no está en su mejor condición física. Si alguien te está haciendo una crítica de tu proceso, mira de pies a cabezas cómo está esa persona, y ya ahí tendrás la respuesta. Entonces, me parece muy interesante el ejemplo de la doctora, porque ella realmente, su fitness va tan ligado como su carrera profesional, o sea, la higiene bucal, por eso quisimos traer este tema, porque la higiene bucal, tanto el cuidarse completamente el cuerpo, creo que van de la mano. Y yo creo que muchas personas cuidan demasiado también el cuerpo, el gimnasio, todo, pero descuidan completamente la dentadura. Y para mí eso es una carta de presentación. Súper, doctora. Y ahora, una recomendación final o algo que quieras agregar en cuanto a mantener la salud bucal y estar saludable en general. ¿Qué quisiera agregar? Yo creo que en el balance está todo. Una vida equilibrada, una vida saludable, buena alimentación, buenos hábitos, nos va a ayudar a estar saludables toda la vida. No solamente en la odontología, no solamente en el fitness, en todos los ámbitos. El hecho de que estemos relajados nos va a ayudar a evitar cáncer que se ve mucho, no solamente en la cavidad bucal, sino en el resto del cuerpo. Siempre he dicho, a veces subestimamos nuestra salud, la damos por sentada. Y lo más importante es, al final, la salud. Si queremos llegar a viejitos, activos, enérgicos, debemos tener buenos hábitos. Y no solamente es vernos bien. El hecho de que nos veamos bien, lo más seguro es que estemos por dentro saludables. Si queremos acudir a una consulta con la doctora Verónica, ¿dónde vamos? Nos pueden conseguir en la avenida Nazaré y Diego de Vázquez de Cepeda. Estoy en la ciudad de Quito, al norte de Quito. Y igual nos pueden ubicar en PlusSmileNorte y PlusSmile en Facebook e Instagram. Equipo, recuerden que si quieren entrar a trabajar con nosotros, nutrición, entrenamiento y mentalidad para crear hábitos saludables, les vamos a dar acá todos los links para que ingresen desde el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente esos temas que hablamos el día de hoy. Equipo, y se nos cuida mucho. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!